Música 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 Hoy fue un día muy especial para Paul Park porque hicimos efectiva la donación de la rampa hacia el club de surf de Cachagua en donde finalmente pudimos instalar la rampa madre donde nació el proyecto en un lugar definitivo, municipal y abierto para todo el mundo. Es una rampa que significa mucho para Paul Park porque finalmente fue la cuna que echó a andar todo lo que hemos hecho y creo que todos los que están acá son parte de esa historia y lo bueno de la historia es que cuando se escriben no se borran más allá de andar en skate buscamos incentivarlo a ustedes que ustedes también con la motivación que nos ven a nosotros de sacar adelante esta rampa también se impiden en su pía y darse cuenta que todo es posible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero llamarlo y darle un fuerte aplauso. Otro y él es el que como presidente del club va a ser el corte oficial de la Wincha. Hola, muchas gracias por leer esto, estuvo súper bueno. El bowl está acá, que bueno que puedan implementar el skate en distintos lugares de Chile. Y no solo en Santiago, la rampa está bacán para patinarla y el evento estuvo súper bueno. Saludos. Gracias Bullpark. Quiero pedirle las gracias a Bullpark, al alcalde, a todos, al Pato, que todos los que inauguraron la rampa y prácticamente a todos los de Bullpark. Y la municipalidad. Por todo el apoyo y la rampa también, está súper bacán. Gracias Bullpark. Muchas gracias. Gracias Bullpark. Gracias por ver el video.